El diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México, Ernesto Núñez Aguilar, consideró que es urgente el regreso de las crías que fueron vendidas del zoológico Benito Juárez de Morelia a un circo. Yo creo que estuvo mal hecho, independientemente de que no sea legal, eso hay que aclararlo, yo creo que estuvo mal hecho. A final de cuentas, quienes dirigen estas áreas deben ser gente pro los animales y bueno, sabemos que en los circos no es el mejor trato. El legislador consideró que la situación no se midió ni se analizó antes de ser cedidos los animales a un circo. Ojalá regresen, la verdad es que es un tema que ojalá se pueda alcanzar ahí a resarcir el tema, porque sí, pues sabemos que en los circos no es el mejor trato a los animalitos. El representante del Verde Ecologista dijo que desde su trinchera impulsará la prohibición de los circos con animales, pues no son el mejor lugar en el que puedan estar. Nosotros estamos trabajando ya a nivel federal y más en la fracción que hoy participo, para que ya estén prohibidos los circos con animales y la verdad es que se ha avanzado mucho en muchos estados ya. Adelantó que estará al pendiente para que Michoacán siga el ejemplo de otros estados que ya han prohibido el uso de animales. Es un tema local, tendrán que legislar aquí los diputados, pero el Partido Verde, nuestro amigo Jonathan, mi suplente, está trabajando con mucho énfasis en ese tema y han sido los principales promotores. Finalmente, Núñez Aguilar adelantó como diputado federal preocupado y ocupado por su estado, se encuentra tocando puertas para la gestión de recursos que se necesitan, colocando como ejemplo lo que ha platicado con el Edil Moreliano, Gulfrido Lázaro Medina, para un proyecto de 110 millones de pesos aproximadamente, destinados para el saneamiento de los ríos Grande y Chiquito. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.